Saludos mis amigos de Gallos y Galleros del Mundo. A continuación les traemos un nuevo video tutorial. A continuación quería hablarles sobre la etapa de emplume. Esa etapa tan importante y que muchas de las personas quieren adelantar. Primero tengo que decirles mis amigos que la etapa de emplume es una etapa de descanso del animal. Es una etapa donde el animal tiene sus defensas bajas. Donde el animal la mayoría de las veces o siempre que está emplumando presenta fiebre. Quiere decir que es un animal que está enfermo. En esas condiciones usted no puede estar molestando a un animal. Esta es una de las razones por las que usted daña un animal. Comenzarlo a topar mientras está en su cambio de pluma. Mientras él está botando las plumas. También es una de las razones por las cuales el animal se le puede mandar. El animal mientras que está en estas condiciones usted lo va a agarrar y el animal se muestra irritado. ¿Por qué se muestra irritado? Porque los cañones que él tiene en todo su cuerpo le duele, le molestan. Hay veces que el animal cuando está en su etapa de emplume él se eriza. ¿Qué quiero decir con esto? Para los que no entienden el término erizar. El animal a veces le tiene miedo a cualquier otro animal. Él se aleja mucho de las gallinas. ¿Por qué? Por la misma razón de que esos cañones le molestan. Usted, mi consejo y recomendación es que usted tiene que dejar que este proceso sea 100% natural. Que se tome todo el tiempo o los meses que dura el cambio de pluma, mis hermanos. Para que su animal tenga la oportunidad de descansar y de botar todos esos golpes que traía de los trabajos y de todos los entrenamientos. Hay que dejarlo descansar, mis amigos. Hay que darle una alimentación balanceada, colocarle las vitaminas. Hay que colocarle lo que es el complejo B12 para ayudarlo a levantar las defensas. Porque en esta etapa, como les dije anteriormente, tienen las defensas bajas. Y cualquier enfermedad lo puede atacar más rápido posible. Esas son las desventajas que hay en el proceso de pluma. Hay muchas personas que quieren adelantar este proceso y nos han preguntado de qué forma hacerlo. Ojo, no se recomienda hacerlo. Pero nosotros no hacemos esta práctica ya que es exponer también la vida del animal y está prospenso a enfermarse. Muchas personas lo que hacen para acelerar este proceso es que lo comienzan a mojar todos los días. Comienzan a rociarlo con agua todos los días. Esto no se debería hacer, mis amigos. Esta práctica no se debería realizar porque estos meses de emplumes son los meses de descanso del animal. Es como, les colocaré un ejemplo, es como si tú quieras adelantar el tiempo de descanso de un boxeador. ¿Qué va a pasar si lo llevas al ritmo? Posiblemente todavía tenga secuelas de los golpes y por lo tanto va a perder más rápido. Eso es lo mismo que pasa con nuestros animales. Es lo mismo que pasa con nuestros animales. Por eso yo recomiendo que todo sea un proceso natural, que sea un proceso que se tome su tiempo para así nuestro animal pueda descansar, pueda venir con todas sus energías recuperadas. Muchas personas no se percatan de esto, pero cuando tienden a emplumar el gallo de manera más rápida, el gallo para la siguiente temporada no te viene con las mismas condiciones, no te viene con la misma forma y comienzan a decir, oh, este gallo no vino igual que el año pasado, este gallo no lo está haciendo igual que el año pasado. Por lo mismo, porque el animal no se ha recuperado completamente de todo el trabajo que le diste la temporada pasada. Entonces es aquí donde debemos de tomar conciencia, de tener criterio y dejar como quien dice la fiebre. La fiebre por adelantarlos y por verlos competir más rápido. Mi recomendación, como se los dije anteriormente, es que el proceso sea natural. Le vamos a estar colocando vitamina una vez por mes para ayudarlos con su defensa. Vamos a seguir con su alimentación balanceada, rica en nutrientes para ayudarlos con ese emplume. Debido a que aquí los animales gastan un 70% de sus energías en el cambio de pluma. Es una cantidad de sangre muy grande que utilizan para reproducir sus plumas nuevas. Bueno, mis amigos, espero que este nuevo video, este material les sea de gran ayuda. Para los que están comenzando y tomen conciencia de que el animal se le debe dar su etapa, su tiempo de descanso para evitar los problemas que anteriormente les estuve mencionando. ¡Gracias! ¡Gracias!